El 20 de mayo fue instituido como el Día del Psicólogo como un reconocimiento a los profesionistas que se dedican a esa rama de la medicina. Sin lugar a dudas, son especialistas que aportan grandes acciones a la salud de los individuos para que ésta sea íntegra. Pero todo comenzó en la Universidad Autónoma de México, donde se consolidó la enseñanza e investigación en psicología, pues originalmente esta rama era impartida como materia en la Escuela Nacional Preparatoria. Después surgió como un doctorado en 1924 y posteriormente una maestría en 1930, para que finalmente en 1950 se estableciera la licenciatura. En honor a este último hecho, se estableció que cada 20 de mayo se celebra el Día Nacional del Psicólogo, fecha en que se otorga la licencia para ejercer esta profesión. Es así como parte de las celebraciones, las asociaciones y colegios de psicólogos acostuman a organizar actividades académicas como conferencias, seminarios, talleres y otros eventos. Es de esta manera como dichos profesionistas cuentan también con una sólida formación, certificada de conocimientos, habilidades y actitudes por área de especialidad. Al igual que en muchos casos, combinan la teoría con la práctica, contando con habilidades emprendedoras, habituados al trabajo en equipo, con un perfil crítico, constructivo, pero sobre todo propositivo y creativo, abierto a nuevos paradigmas y buscando la actualización permanente en su área de conocimiento. Por esto y mucho más, felicitamos a los psicólogos hoy en su día.